¡Buenos amigos! Bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición ensalada contundente. Si eres nuevo por aquí, puedes suscribirte, compartir la página, cocinar juntos, que esa cocina siempre va a estar on fire. Y bueno, acá las ensaladas no se van a desaparecer en el estómago a la media hora y vas a tener hambre. ¡No! A mí me gustan las ensaladas, esas así llenadoras, así como si hubieras comido un pan con chicharrón. ¡Esa saciedad quiero lograr! Viendo el Instagram así de mis ídolas favoritas, encontré el de espátula verde y me trae una ensalada a base de quinoa con aliño de pesto y espinaca. Así súper nutritiva y contundente. Unas variantes por ahí, pero vamos a hacerlo. No te he enseñado a preparar quinoa, la puedes encontrar también en mi canal. La lavas muy bien y la hierves con poquita agua para que te salga granadita y no remediente, porque a mí me gusta con quinoa granadita. Ese paso lo vamos a soviar. Voy a poner aceite de oliva en toda una sartén ampliada y voy a dorar mis zucchini unos 4 minutos por lado, para que estén doraditos. Le he puesto un poquito de especias como sal, pimienta, romero, orégano, ajito en polvo. Si lo tienes chévere, si no, también lo puedes dorar sin nada. Los he cortado no tan delgaditos, porque, bueno, si te gusta como más delgado, de hecho es menos tiempo por cada lado, pero este punto es el que quería llegar. Ya están terminando de coser mis zucchini. En total he hecho como dos zucchini chiquitos, ya la cantidad ustedes la ven. Y acá estoy poniendo aceite de oliva con espinaca. Acá habrán 100 gramos de espinaca. Un poquito de sal para que conserve su verde. Vamos a ponerlas a la sartén hasta que estén suaves. Ya sabes que la espinaca se consume como a tu suelta. Terminé con los zucchini. Usé un poquitín de mantequilla y acá tengo choclitos. La cantidad, como te digo, la pones tú. Yo he puesto dos choclitos pequeños, ya cocidos, obviamente. Y vamos a hacer nuestro listo. Ponemos la espinaca que ya hemos cocido. Media taza de alba acá. Media taza de parmesano. Dos dientes de ajo, yo no tengo picante, lo voy a poner. Y media taza de aceite de oliva. Extravia. Le voy a poner un poquito de sal. Recuerden que el parmesano ya es saladazo. Pimienta y media taza de yogur griego. Uy. Ya. Seguimos integrando todo. Cuando vayas a hacer tu ensalada, es preferible que todo esté a temperatura ambiente. Si no, se va a convertir en un guiso y en una ensalada. Entonces, dejas que todo se ponga un poco frío o tibio y ya empiezas a juntar todo. Entonces, acá ya tengo mi quinoa cocida, grameada. También le he puesto brócolis ancochadito. Esto no tiene ni sal ni nada porque todo el sabor está aquí. Bueno, acá tengo mis zucchinis. Todo para adentro, en tu ensaladera o el bowl, donde quieras. Y tu choclo. Y le lanzas tu pesta. Entonces, solo tienes que cosas revolver. También le voy a poner palta. Solo que la palta no la voy a poner ahorita porque si no, creo que se me va a desarmar todo. Yo hice una taza y media de quinoa y me boto un montón. Es una ensalada contundente, amigos. O sea, la puedes usar como, bueno, guarnición. Pero esto va a ser mi plato de fondo porque es súper nutritivo. Puedes duplicar las porciones de pesto y puedes guardar en la refri. Te va a durar con un snack. No tienes que echar todo el pesto. Hay gente que le usa como que más cremosito. Otras no. Así que ya, pues, envase de vidrio a la refri y ya tienes pesto listo. Y tienes tu ensalada verde. Con quinoa y alillo de pesto. Diferente. Rico contundente. Y espero que te haya gustado la receta que está recontraverde y on fire. Ensaladas nutritivas que te sirven para tu cuerpo. Tu cuerpo te la va a agradecer. Tu dieta también. Espero que la hagas en casa. Y nos vemos pronto.